Please forgive me for the sorrow, for leaving you in fear For the dreams we had to silence, that's all they'll ever be Still I'll be the hand that serves you, though you will not see How it is being Una vez más me toco avanzar, no fallar ni tropezar A palos tuve que enmendar, si vi la ganancia no dudé en apostar Y eso tú no lo supiste valorar Hoy de nuevo solo sigo sacando los dientes Y a poca gente, men, guardo mi pena al que me desea el mal Yo le tiro el bien pa' que vea mi progreso y se tenga que joder Ahora dime quién realmente está y cuándo no hay para comer Me apalanco en mi cuarto y la soledad me viene a ver Otra vez cuando no sé qué hacer, ni de dónde sacar pa' pagar el alquiler Busco entre los míos pero a poco se les ve Solo tres me dicen lo que puedo hacer Yo no daré mi brazo a torcer Tú tendrás que sudar, si me quieres vencer No hace falta que me digan na' Estoy abalancado y paso de problemas Pero suda lo que digan los demás Prefiero el sofá y fumar hasta quemarme la yema No hace falta que me digan na' Estoy abalancado y paso de problemas Pero suda lo que digan los demás Prefiero el sofá y fumar hasta quemarme la yema Se abre el pecho y es para recordar Si cierro los ojos es para olvidar Una oportunidad al que no la tuvo Lágrimas, hermano, cayeron para llenar un cubo Hubo algo que nos faltó, yo vuelo alto Tú dime cuánto, tranqui que no me achanto Canto tanto para descargar, soltar Si estás cayendo tiro la soga pa' que pueda salvarte Traicióname y será la misma cruce para arcarte Yo te avisé y tú me fallaste Te diste contra la pared cuando me mentiste Quiero la verdad, primo, deja tu embuste No hace falta que me digas na' Estoy abalancado y paso de problemas Pero suda lo que digan los demás Prefiero el sofá y fumar hasta quemarme la yema No hace falta que me digas na' Estoy abalancado y paso de problemas Pero suda lo que digan los demás Prefiero el sofá y fumar hasta quemarme la yema ¡Suscríbete al canal!